¡Vamos! Municipalidad de Jesús María, auspicia este programa. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres. Comenzamos el programa del Día de la Fecha desde la bella Colonia Carolla, en donde estuvimos presenciando nuevamente la fiesta de las comidas típicas carollenses. Este encuentro en familia, entre amigos, en donde las costumbres italianas buscan ser el centro de atención. Mi nombre es Martín Piazzoni, estamos en esta 27ª edición de la fiesta de las comidas típicas en Colonia Carolla. En esta oportunidad, por primera vez en esta fiesta, hemos adoptado una modelía que venimos trabajando como grupo de indicación geográfica del salame típico de Colonia Carolla, junto a productores tal como Mariano Cragniolini, de Embutidos del Tequi, Cristian Di María del Antiguo Friulano, Marcelo Prodóximo de Provín y Amilcar Niáñez de La Central, que hemos hecho una partida única de salame para poder ofrecerle a nuestro visitante, que viene a conocer nuestra fiesta, un solo producto con la receta que nos enseñaron nuestros abuelos. Soy Campana Cristian, estoy a cargo de las comidas típicas, digamos, al tema de carnes, y tengo nueve platos diferentes. Tenemos el frico, que sale con polenta, la roñosa, la baña cauda, después tenemos chijoles con chichines, tenemos codeín con polenta, chorizo con polenta, carne a la bandija con puré, matamos el silofán con puré y pollo de ajillo. Estoy preparando la baña cauda, o sea, se dora los ajos, después se tritura la anchoa, y se le agrega la crema de leche y hay que dejarlo despacito, que no hierva, si no se corta la crema. Te cuento del frico, una comida muy tradicional aquí en esta zona, sabe ser el comienzo de un buen almuerzo, a la cual doran papas con cebolla, las rehogan bien, y después se raya tres variedades de quesos, que es el sardo, rejianito y el holanda, a la cual después se los va haciendo como una tortillita, cuando se dora bien de un lado lo das vuelta del otro, cuando ya está doradito lo servís en un plato, con un muy buen plato de puré de cardón. Se ponen tablanca, que dirían los nonos, eso es lo mejor. Estamos con Clementina Restaurán por segundo año consecutivo, estamos a cargo de las pastas en fiestas de las comidas típicas carollenses. Bueno, este año agregamos un poquito más de oferta, tenemos lasañas, canelones, tallarines, sorrentinos de jamón y queso, ñoquis y ravioles. Toda la pasta es casera, elaborada por nosotros, y como siempre de excelente calidad. Soy Gustavo Grandán, intendente de Colonia Carolla, en esta inauguración ya previa a la fiesta de las comidas típicas carollenses, la verdad que muy contentos, porque se ha dado cita a todos nuestros productores, mostrando lo mejor de la gastronomía que tiene la ciudad, tanto en pastas, en embutidos, y también nuestros vinos que son muy famosos y muy conocidos. Así que, gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este evento tan característico que tiene Colonia Carolla. El Dante, diagnóstico computarizado, reparación de ABS, tren delanteros, frenos alineados y balanceados, taller El Dante, los ranqueles 1272, Villa Revol, Ludueña SRL, Granja Vícola, producción de huevos y alimentos balanceados, camino a San Carlos, kilómetro 10 y medio, Bower, Córdoba. Embutidos La Central, calidad que se saborea, producto auténtico de Colonia Carolla. La Central, Avenida San Martín, 3656, Colonia Carolla. Seguimos deleitándonos con los sabores y los aromas de nuestra Córdoba, de la gastronomía de nuestra provincia. En esta ocasión estamos en Montegüey, para anticiparles lo que va a ser la fiesta de las comidas al disco. Ya tenemos todo listo, todo organizado. En horas de la tarde ya comenzamos con las actividades. Tenemos un taller de cocina, tenemos también la inauguración de una importante obra para nuestra localidad, de puesta en valor de todo el predio del ferrocarril. Luego también tenemos este año el primer bingo de la comida al disco, alrededor de las 20, 30 horas. Y bueno, como ya es tradicional, también la peña, con muchos artistas de las zonas, de otras provincias. Palpitando la previa de lo que será mañana domingo, el gran concurso de comidas al disco. Y en un instante todo vuelve y se va como el sol Contanos cómo es la actividad del día domingo, qué hora comienza y cuántos exponentes hay. Bueno, el día domingo, ya en horas de la mañana, alrededor de las 9 horas, se empiezan a preparar los stands, empiezan a llegar todos los cocineros con sus ayudantes para el gran concurso de comidas al disco, ya por sexto año. Y hay alrededor de 30 participantes, este año hemos hecho otras categorías para que todos tengan más posibilidades, infantiles, hasta 12 años, de 13 a 21 la categoría juvenil, y bueno, la categoría mayor, como ya era habitual en los años anteriores. Y alrededor del mediodía, ya el jurado va a estar definiendo los ganadores para que una vez que esto ya quede definido, se puedan empezar a adquirir y a servirse las porciones de la gran variedad de comidas que se elaboran, de las más diversas, de sabores increíbles. Y bueno, todo eso lo podrán apreciar el día domingo y saborear todos estos platos de acuerdo a lo que tenemos programado. Sí, el concurso tiene esta característica, participan cocineros no profesionales y lo tienen que hacer en nombre de una institución, ya sea de la localidad o de otras localidades, tienen que representar a la institución porque en el caso de obtener premios, la idea es que ese premio llegue a ese colegio o a los bomberos o a alguna institución deportiva, eso tiene un fin solidario, que así surgió y bueno, y así continúa. En la acción de Reigny, también números artísticos importantes. Sí, claro, ya después del almuerzo, cuando ya la gente pudo probar todas estas exquisiteces, comienza la actividad en el escenario, tenemos la apertura a cargo de ballet de la municipalidad, también la pasada de las candidatas a reina, ya vamos por la cuarta reina de la comida al disco y bueno, todo lo que tiene que ver con los espectáculos musicales, que este año la figura central es Rally Baro Nuevo, por primera vez en nuestra localidad y en un evento de este tipo y además le hemos incorporado para luego de rally y de la elección de la nueva reina, terminar con música de cuarteto con el Nero Videla. Para todos los gustos, todas las edades y a disfrutar una de las fiestas más ricas y más sabrosas que se ve en la provincia de Córdoba. Sí, sí, invitamos a todos que se quieran llegar, esto comienza el sábado por la tarde y continúa el domingo todo el día, así que todos los que nos estén viendo y escuchando, los invitamos a que se lleguen, es un fin de semana largo, donde el lunes también se puede descansar, pero el sábado y especialmente el domingo, aprovechar a probar esta exquisiteces, estas preparaciones que nos permite el disco, que es lo que nos identifica como fiesta, y todos estos espectáculos, de manera libre y gratista, también hay que decirlo, solamente con el consumo de una bebida o de un plato de comida, es el gasto que van a tener, todo lo demás está incluido, así que los esperamos a todos. Atención personalizada a empresas, reparación de cubiertas de gran porte, malagueño 2866, barrio San Pablo, teléfono 0351-464-0724. Jorge Salla, materiales para la construcción, su satisfacción, nuestro desafío, Jorge Salla, Avenida San Martín 236, Colonia Carolla, Bolivia 54, Jesús María. El domingo 9 de septiembre, décimo tercer festival de Gineteada, Danzas y Chamomé, en los Chañares, Departamento Totoral, Radio La Amistad, desde Nicolás Castro, y el Aldo Bustos. El programa 10 de la mañana, Piedad de Terneros, cuatro mil pesos en premio, a repartir inscripción, doscientos pesos por lazo. A las once de la mañana, izamiento del Pabellón Nacional, con desfile. Doce horas, Gran Almuerzo Criollo. Doce horas, danzas folclóricas, en el campo de Gineteada. Más de cuarenta bailarines, a cargo de la academia, con un pie en el estribo. Profesores Daniel, y Viviana Saires, de las Peñas. Catorce, treinta horas, primer ruedo de Gineteada, con siete importantes tropillas. Cuarenta montas, en categoría bastos. La Cimarrona, de Luis Santos, Quinteros, General Paz. La Montera, de Paulazo, Santiago Temple. Los orijanos, de Elio Cortés, y La Puerta. La salvaje, de Carlos Farías, Córdoba, Capital. La herencia, de Martín Videla, San Jorge. La peligrosa, de Alejandro Trepato, Quilino. La fortuna, de Cristian Acevedo, Quilino. Seis broches, de oro, categoría bastos. Bailanta, chamamesera, y cuartetera, con la presentación, de Carlitos Cabrera, y su conjunto, de Deán Funes. La nueva renovación, de Los Pamperitos, del Chamamé, de Villa del Doctoral. Todo el cuartito, con el gringo, Chipoletti, de Río Primero. Domingo, 9 de septiembre, décimo tercer festival, de Gileteada, Danzas y Chamamé, Los Chañades, Departamento Totoral, Premio La Amistad, de Nicolás Castro, y Heraldo Bustos. Serán todos bienvenidos. Nos vamos al primer corte, no te muevas de ahí, que al regreso seguimos con más Caballos y Placeres. Vamos. Martín, 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 12 grazas, Martín, these teaching amazing antiquical jest. ¡Gracias!